El pasado viernes, como ustedes pudieron comprobar, asistimos a una nueva huida hacia adelante de este Gobierno. Asistimos a un primer acto propagandístico sobre la gestión de la Archancha, cuatro minutos del portavoz del Partido Nacionalista Vasco lanzando graves acusaciones sobre los archainas, como la filtración de datos, seguidos de cuatro minutos de gloria del Gobierno sobre su gestión. Después, a iniciativa socialista, se pidieron explicaciones sobre la gestión del Departamento de Interior, explicaciones concretas sobre las condiciones de seguridad en las que realizan su trabajo los agentes y la consejera, otra vez más, huyó de su responsabilidad. Se envolvió en los cursos de formación y escapó de la responsabilidad de su departamento para mejorar esas condiciones de seguridad y vino a decir que los sindicatos siempre piden más. ¿Cómo son los sindicatos? Que quieren mejores medidas de seguridad y mejor planificación para no ser ni agredidos ni heridos. ¿De qué se quejan? Vino a decir, se había dicho antes en tribuna, hay muchos trabajadores que lo pasan peor. En fin, consumida más de la mitad de la legislatura, lo único que este Gobierno ofrece a las demandas sindicales es encararse con los que protestan, avivar el malestar, crispar más la situación y airear acusaciones graves que no se sustentan en ninguna actuación judicial. Lo único que este Gobierno ofrece a los ciudadanos es un servicio público deteriorado, con unos trabajadores a los que no se escucha, y lo único que ofrece a esta Cámara, al Parlamento Vasco, es un discurso genérico que huye de las respuestas. Creo que se puede decir sin exagerar que este departamento de interior, el equipo directivo de este departamento, es de largo el peor equipo que ha tenido nunca la archancha en toda su historia. Y los socialistas queremos cambiar eso. No podemos aceptar esa situación de bloqueo permanente que propicia al Gobierno y que afecta a un servicio público como es la seguridad. Y vamos a hacer que se escuche a los sindicatos y que se escuche en esta Cámara, justo lo contrario de lo que ha tratado de hacer la consejera de Interior. Hemos pedido la comparecencia de las centrales sindicales de la Archancha para que expliquen su versión sobre las divergencias que mantienen con el departamento, porque ya hemos oído en exceso las explicaciones del Gobierno. Se lo hemos oído a la consejera, se lo hemos leído al Lendacari en la carta que difundió hace unos días, se lo hemos escuchado al PNV cuando completa la versión con sugerencias sobre violación de la protección de datos personales nunca aprobadas, y ahora se le queremos oír a los representantes de los trabajadores. Es verdad que no compete a esta Cámara mediar en una negociación laboral, y no es eso lo que queremos hacer, pero es competencia absoluta y responsabilidad de esta Cámara el control de los servicios públicos, impedir que se deterioren y facilitar que se mejoren, porque ello redunda en la calidad de vida de los ciudadanos. Y por eso queremos quebrar esta estrategia de empate infinito que busca el Gobierno, mientras viene a este Parlamento a explicar planes etéreos que diseñan en un despacho, pero que olvidan lo que de verdad pasa en la calle. Vamos a facilitar a los representantes de los trabajadores que ofrezcan sus explicaciones y vamos a exigir a la consejera que responda a todo aquello que hasta ahora no ha querido responder. El viernes le hicimos una pregunta muy concreta. ¿Qué medidas va a tomar la consejería para defender a los archainas y evitar o minimizar en lo posible agresiones a la archaina? Invito a cualquiera que intente buscar la respuesta en la transcripción del Pleno, en la respuesta de la consejera. Será una labor baldía porque no contestó absolutamente nada. A los parlamentarios el reglamento nos exige concreción cuando hacemos preguntas orales, pero la consejera no ofreció ni un solo dato. Solo habló en genérico de cursos de formación, que es el comodín que por lo visto sirve para todo en esta consejería, pero hoy ni nosotros ni los archainas pueden saber si las agresiones que sufrieron los agentes el 18 de febrero en Tolosa, el 26 de febrero en Vitoria y el 3 de marzo también en Vitoria han supuesto un cambio en la forma de organizar los operativos. Dicho de otra forma, si el Gobierno da por buenas las medidas de seguridad a los archainas, entonces también es evidente que fallaron otras cosas. Para empezar a constatar que todavía existen, por desgracia, violentos que revientan actos pacíficos, sean festivos o sean reivindicativos, y que son los responsables de esas agresiones. Pero para seguir, un departamento que no ofrece a los agentes ni a esta Cámara una respuesta que evite o minimice daños. Por eso le hemos planteado una batería de preguntas por escrito, para que la consejera explique lo que se niega a explicar en la tribuna y en los medios de comunicación. Si está haciendo algo o no está haciendo nada para mejorar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo de los agentes, de aquellos que deben velar por la seguridad de todos nosotros. Que la forma en que organizan sus tareas sean útiles para su función de preservar la seguridad y la libertad de todos, incluyendo la suya. Y queremos saber también si el único argumento que ha sido capaz de ofrecer, el de la realización de cursos de formación en seguridad, ha llegado a todos los que tiene que llegar, a la totalidad de los agentes que trabajan en la calle. Y hablando de formación, queremos saber también si se está sacando rendimiento real a todas las posibilidades que ofrece la Academia de Arcaute o se está convirtiendo en otra cosa. No queremos una mera suma y relación de cursos. Queremos saber a quién se ofrece, cuántos cursos de estos se completan y qué calidad tienen, qué contenidos y qué duración. En la veintena de asuntos que hemos registrado, están varias preguntas y solicitudes de documentación que afectan directamente a la forma en la que este departamento debe organizar la prestación de servicios a los ciudadanos. Y nos interesamos también por el proclamado interés por el rejuvenecimiento de la plantilla de agentes, que contrasta clamorosamente con la limitada nueva promoción, porque nos surgen muchas dudas sobre que esa convocatoria vaya a permitir estabilizar la plantilla de 8.000 agentes. También hemos registrado una proposición no de ley, registrando y recogiendo las inquietudes que nos han trasladado afectados por accidentes de tráfico, que también sienten que este departamento de seguridad se está escudando en la reducción de accidentes, debido sobre todo al endurecimiento de las sanciones que no están establecidas precisamente por este Gobierno, sino por el Gobierno de España, para no hacer frente a lo que es también su responsabilidad, mejorar la formación de jueces, fiscales y secretarios judiciales, intensificar las campañas de sensibilización en la sociedad y trabajar en evitar accidentes del futuro con los más jóvenes, con los niños. Quienes han sufrido estos accidentes saben muy bien dónde se ha mejorado y dónde están todavía las enormes carencias. No sabemos si el plan que va a explicar esta tarde la consejera establece objetivos y plazos concretos y evaluables. Nosotros ya adelantamos dónde creemos que se puede trabajar en un área en la que en estos dos años se ha hecho entre muy poco y absolutamente nada. Por tanto, queremos ya que el Gobierno, también el Departamento de Seguridad, acabe de una vez con esta larga campaña de propaganda que se prolonga ya dos años, atribuyéndose datos positivos que se derivan no de actuaciones propias, sino de actuaciones ajenas y culpando a los trabajadores de la Archancha de la imagen de caos que se está trasladando a la sociedad. Queremos que la consejera asuma de una vez la responsabilidad de dejar a quien le sustituyan el Gobierno un legado mejor del que encontró, una mejor policía vasca, mejor organizada y que preste mejor servicio a los ciudadanos. No queremos más datos propagandísticos que ya nos lo cuentan en esa campaña en la que tanto dinero público se están dejando para no decir nada. Ni creemos que la solución a los problemas están en lanzar acusaciones permanentes a los representantes sindicales como está haciendo el partido que apoya al Gobierno. Sus propuestas no cuentan a día de hoy ni con respaldo sindical ni con respaldo parlamentario. Y creo que ya es hora de que el Gobierno vasco y el PNV lo entiendan así. Queremos que hagan acción política de verdad, que tomen decisiones y que practiquen el diálogo. Si el Gobierno no asume y de momento no lo está asumiendo su responsabilidad, los socialistas vamos a propiciar que en esta Cámara se den todas las explicaciones de las que hasta ahora está huyendo la consejera de Interior. Y sin más, quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. El caos en la chancha o las quejas de los sindicatos serán también una constante en la pasada legislatura. El Gobierno anterior, el consejero Ares, ha respondido de una manera similar a la que ha respondido ahora la consejera. ¿Qué ha cambiado? Entonces, ahora la situación es peor. ¿Qué argumentos tienen? Bueno, según el señor Ortuzar, la chancha no protestaba antes cuando había un Gobierno socialista. Parece ser que vivíamos en una especie de Arcadia feliz de la que todos estaban satisfechos. Y no era cierto. Pero si de algo no se puede acusar al anterior equipo de Interior en la legislatura de Pachi López es no haberse dejado las pestañas intentando negociar y negociando y pactando, de hecho, con las centrales sindicales. La diferencia sustancial que existe ahora es que no ha habido negociación alguna. Sentarse en una mesa y ofrecer aquello de esto son lentejas, si quieres las tomas y si no las dejas, no es negociar. Y eso es lo que ha venido haciendo hasta ahora el Departamento de Seguridad. Y en todo caso, tendrán ustedes ocasión de comprobarlo cuando vayan compareciendo en este Parlamento los distintos sindicatos de la chancha y den su versión, que creo que es muy importante oírla en este Parlamento, no solo las vagas explicaciones de la consejera de Interior o las provocaciones del Endacari. De alguna manera, una de las quejas que argumenta el Departamento de Seguridad es que los sindicatos no acuden a las mesas de negociación. ¿Entiende su posición? No, no dijo exactamente eso. No tergiversemos las palabras. Dijo que en las primeras reuniones se habían limitado a tratar el último punto. Ahora hay que preguntar también qué es lo que plantearon ellos como escenario de negociación. ¿Cuál era el horizonte real de negociación? Si el horizonte de negociación era un simple trágala, pues parece evidente que para escuchar decisiones ya tomadas sin posibilidades reales de modificación, lógicamente los sindicatos entienden que eso es perder el tiempo. Eso es lo que nos han transmitido y eso es lo que estoy seguro que les podrán contar a ustedes cuando estén en este Parlamento. ¿Tienen en mente algún tipo de reprobación o algún cargo del Departamento al director de la Archancha, a la consejera? Hombre, por el bien de los servicios públicos de este país y por el mejor funcionamiento de la Archancha, lo que sería deseable es una rectificación en toda regla de la forma de actuar que han venido siguiendo hasta ahora. Porque como les decía antes y creo que no es ninguna exageración, pueden preguntar ustedes a ciudadanos o representantes políticos o representantes de la Archancha, este equipo del Departamento de Interior es con diferencia el peor, el peor a gran distancia de todos los que ha habido en la historia de la democracia y de la autonomía vasca. Por lo tanto, algo habrá que cambiar, algo habrá que modificar en las actitudes y en los comportamientos de la consejera, de todo su equipo y del propio Gobierno para que los problemas que afectan a los servicios públicos, en este caso al de seguridad, empiecen a reformarse. De no ser así, analizaremos qué postura tomar. De momento, le estamos ofreciendo una oportunidad de que se retome el diálogo, de que se solucionen los problemas por la vía del diálogo, que es lo que corresponde en toda negociación entre la parte empresarial, que es el Gobierno, y la parte sindical, los representantes de los agentes. Algo a lo que parece que el Gobierno no tiene demasiada disposición en este momento. Parece que han entrado en una espiral de descalificaciones y de bloqueo de la situación. Desde luego, como no se soluciona el problema, es haciendo gestos y plantes ante los representantes sindicales. Eso no es precisamente la mejor opción, la mejor estrategia y la mejor medida para suavizar las relaciones y posibilitar un acuerdo.